El Guardián del Agua Para visitarme, debes subir a más de 2.900 metros sobre el nivel del mar, donde las nubes se encuentran con las montañas. A primera vista, puede que no sepas qué me hace especial. En mí no crecen árboles grandes y frondosos. No se ven con facilidad frutos comestibles, ni me adornan flores multicolores. Pero mira con atención. Desde tiempos remotos, los indígenas me han considerado un lugar sagrado. Venían hasta aquí, a realizar ceremonias y a honrar a sus dioses. Vieron en mí un lugar de belleza única, en el que abundaba el agua, fuente de vida. No se equivocaron. Si me recorres, sentirás en cada paso la presencia de ella. Descubrirás que en mí existen hermosas lagunas de agua cristalina. Numerosas cascadas y nacen ríos que después descienden y bañan con sus aguas a otros territorios. Además de guardián y protector del agua, soy hogar para diversos animales como el oso de anteojos, el zorro, la danta y el tigrillo, así como numerosos reptiles y anfibios. En mí también crecen plantas y flores únicas que han sabido adaptarse a mi particular ecosistema, como los frailejones. Los más altos tienen casi 300 años de edad. ¿Puedes creerlo? Pero no todos me ven como un lugar sagrado. Con el tiempo, llegaron otras personas que al descubrirme, solo pensaron en satisfacer sus propios intereses. En esas tierras hay minerales que podríamos extraer, decían. Sí, como el oro. Podríamos también buscar petróleo o gas. Si encontramos, seríamos ricos. Son tierras con mucha agua, pero están totalmente desperdiciadas. Hay muy pocos cultivos. Y ahí se da bien la papa. Podríamos tener siembras mucho más grandes e incluso traer vacas. También podríamos construir viviendas y carreteras. ¡Ah! Los escucho y me estremezco. Temo que traigan máquinas pesadas que aplasten a los frailejones, ahuyenten a los animales y afecten al agua. Eso dañaría mi equilibrio y afectaría los nacimientos de agua y... Y sin ella, no existo. Por fortuna, no todos piensan así. Muchos han sabido acercarse a mí de manera respetuosa, honrando mis ritmos, cuidando de mí y valorando los aportes y beneficios que les brindo. Algunas personas no saben que este ecosistema existe en muy pocos países. Colombia es muy afortunado de tenerlo. ¡Es cierto! A veces no es tan fácil darse cuenta de que no todas las riquezas se miden en dinero. Es necesario que aprendamos qué se puede hacer aquí y de qué manera para disminuir nuestro impacto. Debemos tenerle mucho respeto y cuidarlo. Escucho a unos y otros discutir sobre mí sin ponerse de acuerdo. Solo espero que tomen decisiones que no me llenen de ruido, máquinas y humo para que pueda seguir siendo un lugar donde reina el silencio y la vida. Soy el guardián del agua, el hogar de plantas únicas, el refugio de animales que se han adaptado a este entorno particular. Soy el páramo. ¡Gracias! ¡Gracias!